Desnudar ni tener la luz encendida cuando estás con tu amor, con el padre de tus hijos, con tu hombre que hace mucho tiempo que estás. Totalmente. Hombre, mujer, da igual, pareja, ¿no? Sí, yo a veces lo que les pregunto a ellos es si esto no les estaba pasando ya desde antes. ¿Desde antes qué? ¿Desde antes de engordar? No, desde antes de empezar a bajar de peso. Porque una vez que empiezan el tratamiento y empiezan a tener registro y a tomar conciencia de un montón de situaciones en sus vidas, y con el descenso de peso empiezan a recuperar, por ejemplo, el interés por la sexualidad, empiezan a encontrarse con que ellos también tomaron distancia de esa situación en la pareja. A darse cuenta. A darse cuenta de que empezaron a tener menos intimidad, desde un abrazo hasta cualquier otra cosa que pueda ser considerada intimidad y que tiene que ver con el modo en que cada uno vive su sexualidad. Entonces, lo que les suele pasar es que ellos empiezan a darse cuenta en ese momento, cuando empieza a reavivarse ese deseo de que hace mucho tiempo lo habían perdido. Y por supuesto se potencia esto de sentir vergüenza, de no estar cómoda o cómodo, de empezar a pensar un poco más cómo me va a ver el otro. Y todas esas inseguridades. Te vas perdiendo el gozar. Salen del confort. Claro. Salen del confort, donde antes estaban cómodos, sin mostrarse, sin hacer absolutamente nada. Y ahora, como recuperaron... Oriana, Oriana, por favor, vení. Sí seguimos hablando de eso. El interés que despierta genera también incomodidad porque empezás a mirarte al espejo y ahora reconoces lo que está pasando. Antes lo negabas. Pero yo le quiero preguntar a Oriana, ¿cómo fue que...? ¿Dijiste una palabra indeseada, dijiste? ¿No te sentías deseada? El último tiempo, la verdad... Quiero saber, ¿cuánto tiempo hacía que estabas con tu pareja? Catorce años y medio, más o menos. ¿Y el último tiempo qué pasó? Y los últimos seis meses empecé a notar diferencias y, bueno, y de a poco fui hurgando, hurgando, hasta que el que busca encuentra y encontré. ¿Qué encontraste? Una infidelidad. Una infidelidad, sí. ¿Pero vos creés que por tu peso fue la infidelidad? ¿Ha sido por otro lado? Un poco por el peso puede ser, pero no es más desgaste de años. ¿Por el peso o por qué bajaste de peso? ¿Te sentiste como empezabas a tener otro cuerpo? No, porque la separación fue en febrero, en realidad, antes de yo entrar acá. Ah, ¿no fue durante el año? No, no, no. Yo estaba más excedida de peso, estaba en 110, siempre ya lo he contado. Y, obviamente, imagínate que me sentí mucho peor y eso me llevó hasta a comer más también. Claro. Pero, nada, me cuesta mucho hablar de esto, en realidad. Es que eres un tema difícil. Están mis hijos del otro lado de la pantalla y, nada, pero me es muy difícil, la verdad, fue muy duro para mí. Más allá de que hoy en día lo hablo acá en la pantalla, yo me siento muy contenida por los chicos. Es como, aparte de cuestión de peso y de bajar de peso, también es como un grupo autoayuda. Lo veo yo porque yo al principio no lo contaba, no lo conté. Incluso hay mucha de mi familia que no lo sabe, porque me costaba mucho hablarlo, me costaba mucho entrar en razón y decir, sí, hubo una infidelidad, pero no lo quería contar. Era como hasta protegerlo, quizás. Y decime, ¿la comida fue como un refugio para vos? Y un poco, sí. Al principio es como que me angustié tanto que descendí de golpe de peso, pero no me sirvió de nada porque después empecé de nuevo a comer, a comer, a comer y gracias a Dios entré acá. ¿Y hoy cómo te sentís? Hoy me siento muy feliz, la verdad. ¿Me mirás en el espejo? Un poco más, sí. Bien, bien. Es un avance ese. Es un gran avance. Bueno, no voy a hablar de Ori en particular, pero en general, otro de los cambios que tienen ellos es que empiezan a sentirse capaces y suficientes de hacer cosas. Ya sea la actividad física, ya sea trabajar para su salud en relación a su alimentación. También se sienten capaces y suficientes para relacionarse con otras personas de otro modo. Y eso también empieza a despertar. Hay personas que no conoces porque hace un montón que estaba con tu expareja. Hoy puedo decir tu expareja. Pero no solamente a las mujeres le pasa, le pasa a los hombres también. Vamos a ver un tape. Hoy voy a ver un tape. Hoy voy a ver un tape.